¿Qué onda chicos? Me pidieron otro video de operación y ahora vamos a operar a Bob Esponja. Aquí le vamos a aplicar la anestesia para que no sienta dolor y ahora vamos a proceder a abrirlo. Miren, aquí estamos. Tenemos que ser muy cuidadosos aquí. Bueno, de nuevo lo haremos. Tenemos que descubrir qué es lo que tiene, entonces aquí estamos aplicando... ¡Oh! ¡Rayos! Eh, esperen, podemos controlar esto. ¡Oh! Creo que... ¡Emergencia! ¡Emergencia! Bueno, después de que casi se nos desangra, ahora sí vamos a ver qué tiene. Creo que tenemos que abrirlo un poco más, así que procedemos a hacerlo y bueno, vamos a checar. Ya casi podemos ver lo que tiene adentro y ¿qué es eso? ¿Pueden verlo? Miren, vamos a ver. ¿Qué es? Es una cangreburger y esto es un plankton. ¿Qué haces aquí? Al parecer estaba controlando su cerebro para robar la fórmula secreta, pero lo detuvimos.